Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano ¡Ay! ¡Me canse! Hola, ¿qué mames? Pirofan de Dos Quebradas Rizeralda Soy Piro Berta de Sábado Felices Y los quiero invitar porque llega Recárguese de Riz Este próximo viernes, 15 de marzo A partir de las 7 de la noche Con todo el humor del Mono Sánchez La Bruja Yocelina Los Siameses Lucumí Mari Consuelo El Gordo Leo Chucky Manuel y Piro Berta Ya saben, la cita será en el Centro de Eventos Prestige Invita a Canal Véalo Y de parte de Piro Berta, muchos besitos ¡Mum! El asterisco para todos ¡Chau, chau! Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Somos los mejores Somos Canal Véalo Primer dardo Tanto y tanto que han molestado en la cárder Recursaciones van Recursaciones van Recursaciones vienen Que esto no sirve Que esto de allá Que los consejeros Que yo no sé qué Y todo sigue igual Y supuestamente era Para enterrarle el cuchillo al gobernador Y el gobernador nombra a Marta Mónica Y todo sigue igual Entonces la lora de Juan Guillermo Salazar La lora de Freddy Arias La lora de Carlos Alfredo Crowley ¿Eso qué? Le estaban ladrando a la luna Porque pues sí, no nombran director Pero siguen Siguen ellos con el poder Pero bueno Que se sigan equivocando Aquí mismo La cárder Controla y vigila Los humedales La ladera de los ríos Medio ambiente Tala de árboles Patatín patatán ¿Sí lo están haciendo? No Entonces ¿De qué sirve tantas campañas? Entonces ¿De qué sirven? En el siguiente dardo voy a tocar esos temas Porque es que somos muy papistas Queremos ser generales Y la verdad La corrupción Y el mal Y la mentira Pululará por siempre Este Petro o no este Petro Este Petro en la cárcel Este Uribe Donde esté Este Esto va a seguir igual Mire, esa ley que acaban de derogar Es para beneficiar a quién A quienes a los que ya están Van a seguir anquilosados Mentira tras mentira En Colombia y en todas partes También se cuecen a vas Segundo dardo Mire Vea Sepa Quien hay a su alrededor No publiquen redes sociales Que se va de paseo Que se va de francachela Que se va de vacaciones Porque el lampón y el ladrón Está pendiente de todo eso Es un mensaje que le envía Estatal de Seguridad Que vigila Desde afuera Desde lejos Y le da a usted Consejos Para que no la embarre Estatal de Seguridad Una empresa pereirana Al servicio de los pereiranos No de papaya Foro mundial del agua Foro mundial del agua Hacen congresos Día mundial del agua Hacen foros Hacen congresos Hacen seminarios Día mundial del medio ambiente Hacen foros Hacen congresos Y eso genera plata La que usted quiera Pero que hacen realmente Por preservar y conservar El medio ambiente Nada La corrupción en la cárder En todas partes Todos se preocupan Es cuánto me voy a ganar En el foro O en el seminario Pero mire Usted pasa Las bucetas en Pereira Contaminan el medio ambiente Y nadie dice nada Los carros esos Que transportan dinero Pacharumos Son campeones Los humedales Dan permisos De construcción Dan permisos De tala de árboles El fracking Todas esas cosas Le mentimos al pueblo Y esos seminarios Dan plata La que quiera Día del aire Y ¿Qué hacemos Para lo del día del aire? Sí Muy bueno Muy lindo Pero no va a pasar nada Esto no cambia Esto no va a cambiar Cuando tengamos El golpe Que nos quedemos sin energía Que nos quedemos sin agua Y que suframos Ahí vamos a ver Lo que Verdaderamente vale El significado del agua Día del árbol Día mundial del medio ambiente Y nos lo respetamos Pura caspa Es puro cuento Moles Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno de nuestros platos Ven y disfruta nuestras especialidades y combos Encuéntranos en Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco Donde está acabando prácticamente Con el planeta Con el hábitat de unos pajaritos Dice ella Que fue a entrevistar a la gerente Y que la gerente le dijo Que eso era un tema privado ¿Dónde está la cárder? ¿Dónde está control físico? ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Dónde está la gente? Porque yo la veo sola ¿Quién se ha pronunciado al respecto? Yo desde acá me solidarizo Con la periodista Porque no lo está haciendo ella Por querer tener protagonismo Lo está haciendo Porque es un beneficio Y por eso lo dije En el primero y en el segundo Dardo Coincidencialmente Sin saber lo que estaba pasando ¿Pero hasta cuándo? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Quién va a salir a defender esto? Ah claro Como es un negocio socio ¿Quién está ganando? Y cuando no es gerenciar Y cuando no es azul Es Coldecon O cualquiera Porque todos Velan por sus propios intereses Sin importar El futuro de sus hijos Como lo dice Patricia Yo sí quiero ser solidario Con este tema Que vergüenza la cárder Es una pena Marta Mónica es una politiquera De quinta categoría Y todos sus empleados Que les preocupa Y les interesa Es como servirle A los amigos de ellos ¿Hasta cuándo? Cuarto dardo Víctor Hugo Petancur Municipio de Quinchía Precandidato liberal Para la alcaldía De este municipio ¿Usted cómo está? Bueno muy bien Trabajando muy fuerte En esta campaña Hemos venido obviamente Armando un muy buen equipo De trabajo Haciendo el oficio político Concejal hace más de ocho años Venimos dando nuestra propuesta Pues a la comunidad Al municipio Venimos haciendo un ejercicio Muy importante Valiendo a las comunidades Tenemos un equipo muy fuerte Donde nos acompañan hoy El sector carmonista Del municipio de Quinchía Concejal Jaime Ladino Tenemos el equipo De la zona minera Concejal Rafael Molina Iván Ladino Del corregimiento de Naranjal Un equipo muy fuerte En el corregimiento de Irra Y obviamente Don Alberto Aruba Gaspar Que es un hombre Que hace parte Del sector cívico Del municipio Que en su momento Pusieron alcaldía También nos acompaña hoy Uno de los gobernadores Del cabildo indígena Umbra Guaqueramay Y obviamente Mi equipo de trabajo Que fue un equipo De 700 votos En las pasadas elecciones Pues venimos Haciendo ese trabajo fuerte También nos está acompañando Obviamente De la mano Del senador Mario Castaño Quien fue nuestro senador Y en Quinchía Le pusimos la mayor votación Y obviamente Nuestro representante Diego Patiño Amariles ¿Qué garantías hay Precisamente Para estos precandidatos? Bueno En este momento El partido liberal Ya el directorio En Quinchía Tomó pues obviamente Una decisión Donde hace ocho días Se reunió el directorio Yo me declaré Obviamente impedido La decisión fue Que la mayoría votó Para solicitar El aval A la dirección nacional liberal En concordancia Con el artículo séptimo De la resolución 5450 Expedida El 19 De diciembre Del año 2018 Claro que sí ¿Qué sigue entonces Para Víctor Hugo? Bueno Seguimos trabajando Obviamente fuerte Para que Accediera ese aval En este momento Seguimos visitando Comunidades Presentando nuestra propuesta La verdad es que Desde el consejo Hemos hecho una muy buena labor Yo creo que Nos vamos del consejo Con la tranquilidad De haberle servido A la comunidad De haber hecho Un muy buen ejercicio Control político Cuando hubo que hacerlo Cuando hay que hacerlo Le dejamos unos recuerdos Importantes al municipio La política pública De turismo Le dejamos Obviamente En ese consejo Dejamos Un trabajo muy fuerte Por el alumbrado Público municipal Que hubo una renovación Muy importante Trabajamos muy fuerte En un proyecto Que se llama El SIGAM Sistema Municipal De Gestión Ambiental Esa es autoría nuestra También Entonces yo pienso Que hemos hecho Una gran labor Hicimos la tarea Desde el consejo municipal Hoy Un gran grupo De amigos liberales Y de otros partidos Nos están acompañando En este proceso Queremos seguir trabajando Con el respaldo Obviamente De nuestros Amigos congresistas Y obviamente De la gente Nuestro proyecto Se llama Por la gente Por la gente Somos Canal Véalo Quinto Dardo Mi mamá No me lo va a creer Me contaron Que en Coconí Hubo un tremendo evento Claro que sí Gracias a que Tiene una buena Infraestructura Buenas canchas Buenas piscinas Buen lugar para picnic Coconí Puerto turístico De Rizaralda Visítelo Encuentros empresariales Y familiares Bueno Ole Tan paradójico ¿No? Todo mundo raja Del partido conservador Y es el partido Con mejores candidatos Tanto al tema De Consejo Como asamblea De Pereira Consejo de Pereira Y asamblea De Rizaralda Miren Consejo tiene Carolina Herrera Trabajadora Camelladora Una buena líder Tiene Steven Cárdenas Actual concejal Tiene Juan Alejandro de la Cruz Actual concejal Tiene a Juan Pablo Gil El hijo de Cristina López Tiene A Una serie de muchachos Que se están formando Y que quieren Participar De esa lista Del consejo Esa lista Bien trabajadita Puede aumentar Una curul más Puede aumentar La de asamblea También Ya Julio Londoño Se está moviendo Estratégicamente Para tener Su propio candidato O hacer parte De una colectividad Azul Julio No da los brazos A torcer Porque es un hombre Diáfano Transparente De palabra Claro y contundente Así los demás No lo sean Entonces Lista de asamblea Y de consejo Por el partido Conservador Está bien interesante Y bien sabrosita De otro lado En dos quebradas El panorama Sigue así Esperando ¿Quién va a ser El alcalde? Si Saúl Villabona Que ha hecho Un trabajo interesante Como secretario De despacho Con buenos trabajadores Con buenos asesores O en su defecto Luis Eduardo Ortiz Secretario de infraestructura De ahí No se saldrá Gobernador Es hora de definir Y pare de contar Quinto Dardo Quinto Dardo El cuerpo Muchacha de abril Muchacha de abril Sábado 23 de febrero Desde la labor legislativa Y también con muchas expectativas Y también con muchas expectativas De lo que se viene En el plan de desarrollo Y en lo político En la región De la de Capetera ¿De salud cómo estamos? Salud maravillosamente Hemos evolucionado muy bien Después de la cirugía Del mes de noviembre Y con muchas expectativas Puestas en que En consolidar el tema De salud en este 2019 ¿Han sido llamados Para estas? Hemos sido llamados A partir del día 5 de febrero Para discutir originalmente Lo que tiene que ver Con el plan de desarrollo Que entran por la comisión Cuarta a la cual pertenezco Y que se genera Pues la hoja de ruta Del país Para este cuatrenio De Iván Duque ¿A qué le apunta Iván Duque Con ese plan de desarrollo? Iván Duque Le apunta al tema De la innovación De lo que llama La economía naranja Es un tema Que tiene que ver Mucho con la diversificación En el tema De la cultura Y de la industria De la cultura En el país Un tema que está Por abordar Yo pienso que a nivel mundial Un tema de consolidación Para él es importante La innovación Y el emprendimiento Que se requiere mucho En el país Colombia es una economía Que está por desarrollarse Es una economía estable Esperemos nosotros Poder acoyugar A que esta hoja de ruta Del gobierno Iván Duque Se consolide Para que el gobierno Salga adelante Y se pueda conseguir Sacando adelante La economía En el país Muy bien Cambiamos de tercio Panorama nacional Lo de Venezuela ¿Eso desestabiliza El país? Mire Los daños colaterales De la crisis de Venezuela Ya han sido mitigados En Colombia El tema De los ciudadanos Venezolanos Que hemos albergado En nuestra patria Ya se han insertado En la economía Usted mismo Vio los indicadores De desempleo Que han incrementado En Colombia En un tiempo Desde hace un año Para acá Pero nosotros Tenemos una labor De compensación Y de reciprocidad Nadie nos puede olvidar Que Venezuela Albergó muchos colombianos Durante mucho tiempo Y llegó el momento De nosotros Dar la mano Nosotros Esperemos De que esa crisis Que tiene Venezuela Sea resuelta De la mejor manera Ojalá Por la vida diplomática Una reconstrucción De un país Que Tiene una riqueza enorme Que debería ser El jalonador De la economía Suramericana Dado sus Extensas riquezas Y reservas De petróleo Y esperemos Nosotros Desde Colombia Poder ayudar A la recuperación De Venezuela En el futuro La mentalidad Del ELN Es acabar Con el país Acabar con Duque Ir en contra De Duque ¿Cuál es la intención? Yo pienso Que el ELN Se equivocó En el acto terrorista En la escuela Policía Los actos De buena voluntad De paz Tienen que reafirmarse Con hechos Cuando uno Pertenece A una organización Tiene que tener Liderazgo y mando Sobre todas Sus estructuras Eso es un error Craso Pienso que El ELN Se va A demorar Para consolidar Nuevamente Un escenario De paz Dado la polarización Que tiene el país Entre quienes Somos unos convencidos De que la paz Es un motor De desarrollo De estabilidad Para la economía Y quienes tienen Intereses Bélicos en el país Con las acciones Del ELN Pues le está dando De razones Para ellos Seguir en la industria De la guerra Nosotros Las personas Que somos convencidos De que el mayor Valor agregado De la paz Para el desarrollo En Colombia De las zonas Inexploradas Los que creemos En los recursos Naturales En los recursos Hídricos Pues esperamos De que El ELN Entienda bien Cuál es el mensaje Mundial Cuál es el mensaje Que tiene la sociedad Colombiana Hoy Y esperemos Y esperemos De que No pretendan De legitimar El Estado Porque A través De la legitimación Del Estado Es algo Que ya pasó De moda Es algo Que ya no está En la economía Ni en el orden Geopolítico mundial El muro De Berlín Cayó La Unión Soviética También Cuba Se está transformando Y ellos no pueden Seguir yendo En contra De lo que es La realidad Mundial Claro que sí Eso es una verdad De perogrullo Senador Mario Castaño El Partido Liberal Sigue dividido Con el respaldo Del gobierno No Mire Yo disfruto mucho Cuando la gente Cree que el Partido Liberal Está dividido El Partido Liberal Es el único partido Que en sus estatutos Tiene contemplado El disenso El disenso Es que no estamos De acuerdo internamente Porque tenemos Posturas distintas Pero La única bancada Que apoyó al gobierno Decididamente Apoyar la ley De financiamiento A pasar los pocos Proyectos de ley Que pasó el gobierno Fue la bancada Del Partido Liberal Los 14 senadores Que estamos trabajando De una manera adecuada En medio de la independencia Diciéndole al gobierno Que nosotros estamos Defendiendo todo Lo que fue el proceso De paz Con las FARC Todo lo que son Las medidas sociales Que tiene que tener El gobierno Para seguir salvaguardando Pensando en el PAE Pensando en los niños Pensando en el bienestar familiar Pero También le decimos Que desde el punto De vista estructural De manejo De política De Estado Referente a lo que son Las fuerzas militares El tema de gobernabilidad Desde el Ministerio Del Interior Tenemos grandes discrepancias Con ellos El tema de la salud Nosotros discrepamos De que el gobierno No quiera meterle diente A la salud Entonces Tenemos buenas manifestaciones Para que consideramos Estamos por el bien del país Y lo que estamos nosotros Diametralmente opuestos Como la reforma A la justicia Que pretendía ser La ministra de justicia Que no estaba concertada Con las cortes Pues nosotros Hemos sido una cortapisa Para guardar un equilibrio Desde lo político Frente al gobierno Y Iván Duque Por fuera del blanco Hombre Lo que está pasando En Marsella Una Marsella Llena de inconvenientes Jurídicos Una Marsella En el limbo administrativo Una Marsella Sin progreso Una Marsella Sin evolución Una Marsella Triste Municipio Verde Y ecológico Cero turismo Un alcalde Muy querido Muy adorado Gran profesional Buen médico Pero muy mal administrador Por fuera del blanco Los que piden justicia Cuando cometieron injusticia Hablando de La tranquilidad Y de los derechos humanos En las cárceles Y en general Cuando esos mismos personajes Violaron los derechos humanos Dejaron Niños huérfanos Viudas Gente sin nada Y hablando de derechos humanos De paz y de tranquilidad Hay mucho inhumano definitivamente Por fuera del blanco Lo que está pasando en Venezuela Es increíble E inadmisible E inaceptable Pero bueno Doctores tiene La Santa Madre Iglesia El senador fue claro Hay que ser solidarios Pero tampoco Meterse en lo que no le compete a uno ¿Hasta cuándo? Vamos a ver Pacha, pacha, pacha Seguimos con Tiro al blanco Seguimos creciendo por ustedes Y para ustedes El que no está a mirar Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano